Los atletas que están compitiendo hoy a sus padres, una felicitación bien grande a los padres que siempre acompañan a sus hijos a través de todas las actividades, a todos los maestros que trabajan duro con ellos, a los presidentes de la federación, todo, todos, todos, van mi sincero, felicitaciones por el trabajo bien hecho y les quiero dejar saber que estamos a su disposición para darle cualquier tipo de ayuda que ustedes necesiten junto a Mayagüez 2010, que es el anhelo de todos nosotros, de todos los atletas, participando hoy. Así que, señores, disfrutando, cuente conmigo y muy buenas tardes a todos. Gracias, secretario Newman, licenciado Newman, también está con nosotros de la región, que claro, los muchachos de la región de Carua, Edwin Pereira, que siempre está dando con nosotros un fuerte aplauso para la región de Carua, el señor Edwin Pereira. Y van a estar por aquí, cualquier concita, pues, la van a su orden y secretario, gracias por apoyar este evento. Gracias. 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 ¡Date la mano!